Ella sale apurada No se permite llorar, no se permite ni quejar Quiere tener la suerte de sentirse fuerte o aparentar Nunca en su vida le rezó a nadie, pero al cielo miró Si hay un alma que pueda oírme, pido por favor Cuídemelo, cuídemelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él sabía el otro día Que era hora y dolía Decir adiós Ella no quiere soltarlo Le da pánico dejarlo Sin amor No se permite llorar, no se permite ni quejar Quiere tener la suerte de sentirse fuerte O aparentar Nunca en su vida le rezó a nadie Pero al cielo miró Si hay una que pueda oírme Pido por favor Cuídemelo Cuídemelo Oh, 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 oh Soltar, sol soltar Rasgoña al alma Y Dios sabrá por qué será Qué ironía, qué ironía, qué ironía Esta vida que nos cuenta para volvernos a separar Nunca en su vida le rezó a nadie Pero al cielo miró Si hay un ángel que pueda oírme Pido por favor Cuídemelo Cuídemelo Oh, 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 oh ¡Gracias!